¿Se puede atraer a una persona solo con tus pensamientos? Respuesta rápida, sí, pero no como te imaginas. Poderosos, lo que diré será muy interesante, de principio a fin. Disfrútalo. En el 2006, Rhonda Byrne publicó su libro El Secreto. Ese mismo año también se rodó el documental con el mismo nombre, El Secreto, donde acogían todo el libro como el guión de la película. En el libro y documental se hablaba de una ley que rige el universo, una ley metafísica llamada la ley de la atracción. Años más tarde se popularizó rápidamente esta creencia. Esta ley dicta que nuestros pensamientos influyen sobre aquello que atraemos. Si somos positivos, atraemos solo cosas positivas. Si somos negativos, atraemos solo cosas negativas. Pero no solo eso, también dice que podemos atraer a nuestras vidas todo aquello que queramos. ¿Deseas un deportivo? Visualízalo y lo atraerás. ¿Quieres una casa grande? Visualízala y la atraerás. ¿Quieres a la mujer de tus sueños? Pues visualízala contigo y la atraerás. Parece sencillo, sin embargo, existe un impedimento que lo deja de hacer tan sencillo. Si no tienes fe verdadera y no tienes un pensamiento positivo todo el tiempo, una energía increíble en todo momento, eso que visualizas no se producirá. Y esta creencia se ha hecho muy popular, como decía anteriormente. Muchas personas creen arraigadamente en esta ley. Así como yo alguna vez pensé que todo lo que decía el secreto podía ser cierto. En aquella época, en el 2002, cuando vi el documental, parecía muy convincente. Para alguien que no tenga conocimientos profundos en física. En el propio documental hablaban físicos teóricos y físicos cuánticos, que avalaban desde cierto punto científico lo que allí se hablaba. De hecho, recuerdo que en aquella época había visto en otro documental el experimento de la doble rendija. Y cómo la mente humana al observar a un electrón influía sobre el comportamiento de éste. O al menos, era lo que hacían entender los divulgadores científicos. Aquello era fascinante. Y sí, habías oído hablar de aquel experimento, parecía que todo encajaba. Era como una revelación, todo era cierto. Ahora, solo con visualizar cualquier cosa, podía obtenerlo. Y es que claro, si la ciencia demostró que la mente y los humanos como observadores influimos en el comportamiento de la materia, entonces la ley de atracción puede que sea real. Pero no, señores. ¿Qué más quisiera yo que hacer que los pensamientos y la positividad atraigan todo lo que deseemos? Sin embargo, lo que predica la ley de la atracción no es científicamente correcto. Es una pseudociencia. Los científicos que aparecen allí hablaban de su filosofía, no de ciencia. Y años más tarde descubrí que aquel experimento de la doble rendija tenía una explicación aburrida. No era la mente actuando sobre la materia, sino los instrumentos de medición que cambiaban el comportamiento de la materia. Aún así, probé la ley de la atracción y parecía que funcionaban algunas cosas. En mi relación, por ejemplo. Y cosas que he visualizado y las he logrado. Soy alguien positivo, así que era fácil. Aparentemente funciona. Pero aunque funcione, no significa que corresponde a una energía mágica. Que hace que las cosas que desees lleguen, por arte de magia. Somos poderosos y tenemos el poder de cambiar la materia. Pero no de un modo telepático, sino con nuestro esfuerzo físico. Descubrí que hay muchos elementos rescatables en la ley de la atracción. Si logré muchas cosas que visualicé, era justamente porque mi energía y atención estaban concentradas en ese objetivo. No porque alguna fuerza fundamental del universo no descubierta me hubiese ayudado. Hay que destacar que el libro da esperanza y motiva a concentrarse en aquello que se desea, si se visualiza. Pero entonces, respondiendo a la pregunta si se puede atraer a una persona solo con tus pensamientos. Pues, si lo visualizas, si reúnes tus esfuerzos, si te ves más positivo y si te proyectas con una mejor energía. Obviamente, tus posibilidades de atraer a aquella persona se multiplicarán muchísimo. No es necesario creer en fuerzas mágicas para ser alguien positivo, ni estar feliz y sonriendo todo el tiempo. Hay momentos de agobio y no se debe luchar contra eso. Es más, ese positivismo extremo no es sano. No somos personas unidimensionales. Es decir, no solo tenemos que vivir con una sola emoción, hay que vivirlas todas. Como dice el dicho, no solo del pan vive el hombre. Bien poderoso, espero que estés de acuerdo con lo que aquí digo. Si lo estás, escríbeme un comentario. Si no, también escríbeme. No siendo más, un abrazo y hasta pronto. Recuerda, no nubles tu visión con etiquetas. Recuerda, no nubles tu visión con etiquetas.